Nos vemos en el club, nos cruzamos en la calle, palpitamos en la cancha, y ahora trasladamos nuestra pasión para escucharnos en nuestra radio. GPU FM, estamos todos. Mauro Viale en la era de los Mauricios por Rivadavia, eternamente grande. Bueno, un minuto, una digresión, porque a Brasil está este buen amigo que es Patricio de la Barra, periodista, el domingo se vota, si se abre o sigue el juicio político de Irma, qué pasa, la verdad que están definiendo hoy, mañana, pasado, qué pasa con el juicio político de Irma y cómo sigue, está Patricio ahí, soy Mauro, esto es Rivadavia, ¿cómo estás Patricio? Muy buen día. Muy buen día, Mauro, es un gusto, muy grande poder conversar con ustedes. La situación acá está cada vez más complicada, tú puedes imaginarte que después de este proceso de impeachment, ha abierto la comisión especial, todos los implicados, los protagonistas de este caso, Irma Rousseff, Lula, la ciudad que es el hombre que está en estos momentos manejando el gobierno, a pesar de no haber sido entorzado como el ministro, y de otro lado está el vicepresidente Michel Temer, todo está escurriendo atrás de los votos de los indecisos que todavía quedan. Eso es que, para permanecer en el poder en la sesión que se tiene que comenzar a realizar el viernes y la votación el domingo, tendría que reunir 172 votos, con suerte reúne 148 hasta el momento. La oposición, para poder destituir a Irma Rousseff, o darse cuenta, mejor dicho, al proceso de impeachment que va a ser definido en el Senado, tendría que reunir la cantidad de 342 diputados, y de por lo menos 300, 300, falta reunir de 42 más, que según ellos, después de la ruptura del partido progresista y del partido de la República Brasileña, que fue ayer ya sacramentada y oficializada, ellos podrían llegar fácilmente a los 352 votos de Mauro. Qué bárbaro, que está jugándose la vida ahí. Ahora, Michel Temer también es otro personaje de la historia reciente brasileña, increíble, ¿no? Cada uno es un personaje como en la Argentina, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, tú sabes que en la selección del 2014, ellos fueron, es decir, mejor antes, en el 2010 y en el 2014, fueron juntos en una lista única. Y utilizaron los mismos recursos, es decir, y si acusa a Irma Rousseff de haber utilizado dinero proveniente de la corrupción, de la rectora, también se tendría que usar a iniciar el mismo delito. Si se tiene que acusar a Irma Rousseff, como se está acusando y efectivamente es perturbado, se utilizó dinero para cubrir el hoyo que tiene, transgrediendo la ley de responsabilidad fiscal, también se tendría que acusar al mismo Michel Temer. Él se acusó diciendo que él no hacía parte de esas decisiones económicas y ofrece ahora un gobierno de salvación nacional. Y con este gobierno de salvación nacional, llamando a algunas personalidades importantes de los partidos políticos, podría, según él, dar un rumbo nuevo a la economía, sacar al país de la toalla de donde se encuentra, ya que el país no crece hace prácticamente cuatro o cinco años, viene decreciendo el Producto Interno Bruto, viene un proceso de inflación elevadísimo, hay más de 10 millones de personas que han perdido en el último tiempo sus empleos. Es decir, la situación es caótica y cualquiera que quede después de esto va a quedar muy flexibilizado. Tanto Irma Rousseff se mantiene manteniendo el poder, va a quedar muy flexibilizada, no va a contar con el apoyo ni siquiera de sus propios partidarios del Partido de los Trabajadores, que a mí tiene una desbandada general también después de este proceso de impeachment. ¿Vos qué crees que puede pasar, Patricio? ¿Qué es lo más cercano a pasar? ¿Que se vaya a Irma? Mira, yo sinceramente te digo, sinceramente viendo, hablando por el 83, 83, ahora ya casi el 90% de los brasileños, la única salida que tiene Brasil en este momento para enmendar su rumbo es la salida de Irma Rousseff. Incluso ahora, en un discurso que acaba de realizar ayer, fue, te digo, demostró toda su fragilidad, su incompetencia, su falta de tacto, su falta de destino, es decir, demostró que realmente no tiene la más mínima condición para estar al frente de un país tan importante como Brasil. Ahora, si tiene el incentivo tendría que hacer alianzas con algunos otros políticos, tal vez importantes, y pudiese darle un rumbo nuevo, es decir, por lo menos oxigenar un poco la política nacional, y con eso enmendar el rumbo, crear un poco más de confianza, de credibilidad en el país, y podría darle un, no sé, tal vez un respiro al país, y esto es lo que podría suceder en los próximos días. Vamos a ver qué es lo que sucede el domingo cuando a las 14 horas comienza este proceso de votación, son 512 los diputados que van a definir la secuencia del proceso, y si después pasa, como te explicaba, al Congreso son 84 senadores, migrados por el presidente del Supremo Tribunal Federal, de Carlos Lewandowski, que van a definir la suerte de Brasil prácticamente, porque si sale el mismo proceso, básicamente que va a haber un respiro, va a haber alguna posibilidad de que se haga algo nuevo. Si continúa, continúa fragilizada, con Lula da Silva manejando todo, y haciendo las mismas negociadas que están haciendo en estos momentos, ofreciendo cargos, ofreciendo algo que no tiene el gobierno, por ejemplo, van a utilizar fondos de reserva de 40 mil millones de dólares que están ahí en fondos de reserva, para poder, no sé, acudir a los estados con los cuales existe algún tipo de compromiso, hay una deuda muy grande, son 90 mil millones la deuda que tiene en estos momentos el gobierno a corto plazo, entonces también es una situación muy complicada para la economía del país, indeterminada por la política que se pueda seguir, ¿no? Patricio, muy amable por todas estas manos que nos das cada día, un abrazo grande, muy amable, que tengas buen día. Igualmente para todos ustedes ahí. Gracias, querido. Patricio de la Barra nos da siempre una mano explicándonos exactamente lo que está pasando en Brasil, que el domingo define o no la continuidad de Dilma. Estamos donde tenemos que estar. De tu lado. Radio Rivalabia. De tu lado. Radio Rivalabia. 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 Gracias por ver el video.